¡Suscríbete al canal! 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 Y no se oye la bulla Chicas, gritonas, muchachas Saludotes cordiales ahí para todas las muchachas Que nos están acompañando Las chicas que andan de transporte ¿De dónde son las muchachas dicen? De Gómez Palacio Del Triunfo La gente del Triunfo que nos está acompañando Es mi amiga la que se llama Es que no trae tierra hoy Oye, está la señora que te llama La Tierra No, soy su vida Mi amiga por ahí En ese gran lugar, primo, salud Dice por ahí para la señora María Contreras ¿Ya para la abuelita? Hasta Denver, Colorado A la señora María Contreras, abuelita por ahí De la quinceañera, hasta Denver, Colorado Que nos mandan pedir un tema De este ladito, primo Se llama La Paloma Errante y se baila y dice Uno, dos, uno, dos ¡Vámonos! ¡Arrejón de la pedaz! ¡No, dos, uno, 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 dos, Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y manes Sin pan de abrigo ni protección Paso la noche con un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo Pobre de mí ¡Arecrito! El Orgullo Ranchero ¡Y cómo lo bailan el reciente primo! ¡Vamos a ver el colorado hombre! ¡Ay no! ¡En la Unión Americana la bailan hombre! ¡El bando no arrepentida! ¡Hasta el Banco Nacional, chicas! ¡Jajaja! ¡El color de mi tío! No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Me dios padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré ¡Parejito el Pueblo Nuevo! ¿Cómo se van en la miguelta de la Madrid, mi compadre? ¡Y déjela que se revienta, chingao! ¡Y tómenle la jabama! ¡Saludito, hombre! ¡Eso! ¡Vámonos! Me dejó al cielo mis oraciones Para que calmes a mí sufrir Ay, Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Como ploma de vago errante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan de abrigo ni protección ¡Y paren! ¡Con eso nos vamos de rato! ¡Hasta la Unión Americana, compadre! ¡Jujú! ¡Este es el colorado de con! ¡Y qué bonito suena, compadre! ¡Así lo va, mi compadre! ¡Que pasen la pasenla, compadre! ¡Oh! ¡Ah! ¡A dónde lo fue? Allí conflaciendo a la gente de Emper Colorado Que está solicitando esta melodía ¡Apre! La tremendísima paloma errante ¡Eh! en la Unión Americana, saludotes cordiales desde acá de la Comarca Lagunera a toda la raza que está siguiendo la transmisión ahí a través de las redes sociales, a través de la página saludotes cordiales para todos ellos, toda la gente piden los saludos, no los estamos viendo pero para la próxima los vamos a estar enviando así es oye, estamos transmitiendo para la banda rebeldía, primero de página para toda la gente que nos está siguiendo a través de la red social que siempre por ahí nos apoyan, gente bonita por acá estamos en este lugar pueblo nuevo por ahí, para toda la gente que está gozando sabroso, echándole mila por acá a la banda rebeldía, para toda la gente que viene toda la rancherada, porque hay muchas racistas que vienen desde Gómez Palacio, de Torreón Coahuila de Bermejillo, que por ahí está gozando la gente por ahí de todo el lugar, pero la gente por ahí de Dolores, que también está de Britney Hans, oye, compadre, dice por acá a mi compa Johnny que está por ahí, no de eso de parte de banda de la rebeldía, de parte de mi compa Edgar su primo Edgar por ahí, mi compa Johnny familia de drogo, familia Macías con el saludo cordial ahí estamos, compadre, vamos a ver la programación, mi Johnny, toda la raza que está presente con nosotros, a la gente que se vino a bailar mi compa Manny, tenemos un tema a la raza por allá de Puanas, la gente de Numancia, la gente que está llegando esta noche, bienvenidos amigazos, disfrútenlo con nosotros, eh aunque sí, a la raza que anda bien prendida, lo de Puanas, el saludo cordial muchachos que andan bien alegres, andan piseando muchachos eso, así sea, se llama la niña bonita y se baila en vivo y dice ¡Aquil que lo baile! ¡Adentro! ¡Adentro! Esta noche en Pueblo Nuevo en Cielo se baila la niña bonita y dice La rebeldía y como no como es sabroso la gente de Pueblo Nuevo ¡Ah! ¡Y como es cariño! ¡Arriba los hermanos, muchachos! ¡Arriba los hermanos! ¡Es el que se les enviaste sabroso! ¡Vámonos! ¡Es vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No da vuelta! ¡No pasa! Esta es la niña bonita la que sí sabe bailar tiene pedo en su cinturón todos la quieren mirar lo que le cumple a muchachos eso es el remo sonar ella no quiere dejar lo que ella quiere es gozar esta es la niña bonita y esta noche la niña bonita se baila en el 7 en vivo ¡Compadre! ¡La rebeldía! ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los hermanos, muchachos! ¡Esta es la niña bonita la que sí sabe bailar la que sí sabe bailar tiene pedo en su cinturón todos la quieren mirar lo que le cumple a muchachos ese es el ritmo sonar ella no quiere descanso lo que ella quiere es gozar ¡Esta es la niña bonita! La niña bonita se baila en vivo la racita por aquí de Pueblo Nuevo en vivo se baila en el puño ranchero y dice ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los hermanos! ¡El hombre vestida! ¡En vivo! ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los hermanos! Esta es la niña bonita la que sí sabe bailar tiene fuego en su cinturón todos la quieren mirar lo que le cumple a muchachos ese es el ritmo sonar ella no quiere descanso lo que ella quiere es gozar ¡Esta es la niña bonita! y con la palmita arriba la palmita arriba ¡Arriba! 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 ¡Se baila dice! ¡Eh! 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 ¡Saludotes que vienen de Gómez Palacio de Lerto, de Lerto Durango ya, muchachos! ¡Oye! Dejame un saludo por ahí para la raza que nos acompaña por allá en la red social por la racita por allá en Rosa Rosa Durango por allá por allá por allá mañana Manda Rebeldía en esta en esta tarde por ahí en aniversario también presentándose por ahí en grandes noches por ahí por todos los donde quiera que llegamos primo racita de Rosas Rosas Durango primo Manda Rebeldía presente ¡Vámonos bienvenido! ¡Vámonos con más Amazonando por aquí en ese lugar! ¡Cale! ¡Cale! La raza que anda bailando Que anda bien en fiesta esta noche Saludantes hombre, vamos a seguir con el ambiente Para que sigan bailando, sigan disfrutando La música totalmente en vivo, Banda La Rebeldía Para todos ustedes, esa noche vamos a hacerla Bien bonita Dice por acá el saludo para Mariela Mariela Nieves y Arturo Camacho La canción de Cuando No Estás Conmigo Ay wey Hoy estamos tomando nota Está enamorada Algo de los temas románticos que traemos En repertorio Se llama la boda del Huitlacoche Y se baila en vivo Y se prende el cerro Esta noche Mi gente de Pueblo Nuevo La gente del Siete Que se prende el cerro Y se escuche la batería Dice La boda del Huitlacoche La boda del Huitlacoche Estaba en la boda del Huitlacoche Estaba en la boda del Huitlacoche Y se escuche la batería Y se escuche la batería Estaba en la boda del Huitlacoche Cuando llegó el Huitlacoche A ver si vinieron en el Siete o no vinieron En el Siete se baila y dice Con una rica famosa La boda del Huitlacoche Agua para la Ruflacoche La boda del Huitlacoche Agua para la Ruflacoche La boda del Huitlacoche ¿Cuánto llega ese pilón? La mano de letra ¿Cuánto llega ese pilón? Y yo con eso cantar Contra la gana novia Contra la bolsa de dinero 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 El dinero es el papá de dinero Se baila bonito, se baila familia Y esto dice Hoy se casó el güey en la coche Se baila desde Gómez Palacio Hasta Bermejillo con Vare Y dice Con una raga famosa La boda la celebran Allá con la robo rosa La boda la celebran Allá con la robo rosa Con una raga famosa Con una raga famosa Oye comparen Se está prendiendo el cerro Por aquí esta noche La gente que está hasta el fondo A ver ingeniero Echa la iluminación hasta allá Hasta el fondo Que se mire bonito Y esto dice Hoy se casó el güey en la coche Y arriba el siete cabrones Y dice Con una raga famosa La boda la celebran Allá con la robo rosa La boda la celebran Allá con la robo rosa Andale pues Ahí quedó la voz La gente que estaba Soltando esa melodía Con placidos Vamos a ver saludos Ahí para toda la gente Que viene a Gómez Palacio Saludantes cordiales A mi compadre Desde la Miguel de la Madrid Está pisteando mi compadre ¿Qué onda? Viene cargado Es el pastel de botes ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Para Alexis Alexis compadre Alexis Ahí para Alexis Que ya es fan Ya es fan distinguido Ahí para toda la gente Que es seguidora Le manda la rebeldía Saludantes cordiales Para todos ellos Muchas gracias por el apoyo Que siempre ha brindado A través de las redes sociales También a toda la gente Va participando Ahí comparta Comparta la página Vamos a A continuar con más Más melodías Para que sigan bailando Ahí en el centro De la pista Toda la raza ¿Qué onda? ¿Qué onda amigo? Bien enfiestada Vente a bailar Vente a bailar Vamos a bailar Oye Vamos a ir gustando La raza por ahí De la Miguel de la Madrid Que se ha gustado sabroso Que le estamos enviando Toda la música Banda rebeldía Para que se vente a bailar Porque miramos muchas razas Por ahí a los lados Si nomás estoy observando Estos se bailan sueltos Y disfrutan la música De la banda rebeldía Caliente Por aquí en este gran lugar Véngase primo Conseguen a la banda Oye es un tema Se lo enviamos con mucho gusto A la racita de Pueblo Nuevo El 7 se llama Cuando no estás conmigo Se baila en vivo Y dice Y eso Se baila El cachetito El otro El churri Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo El televisor Me inspiro en el salón Y sueño con sus manos Cuando no estás conmigo El corazón El corazón Es cariño Con tengo rico Te quiero Te quiero Corazón De blanco Caramel Te quiero Te quiero Cada día Más Cuando no estás 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 Siente Chimichori Y la rebeldía Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo No tengo ningún plan Todo me sale mal Solo te necesito Es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Corazón De blanco Con caramel Te quiero Te quiero Cada día Más Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás No te escondas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Te quiero Te quiero Cada día Más Cuando no estás Cuando no estás Se baila Esta noche Vivo El orgullo Ranchero Dice Se baila Por aquí Esta noche Gracias Claro que sí A la raza Que estás solicitando Esta melodía Saludantes cordiales Para toda la gente Que anda bien enamorada Esta bonita noche Regalen una rosa Y a su parejita Vamos a continuar Con más temas Más melodías Para que sigan bailando Sigan disfrutando La música totalmente Vivo Panta la rebeldía Para toda la raza De aquí del 7 Para toda la raza Que viene Aquí ellos Y con vecinos Sigan bienvenidos Pórtese bien bonito Vamos a pistear Vamos a hacerla en grande Esta bonita noche Todo Todo moderado Vamos a comenzar Con más temas A ver compadre Bendicen por acá Vamos a ver una felicitación Por ahí para Naomi Álvarez Que está cumpliendo años Próximamente va a cumplir años Por ahí para Naomi Álvarez Por ahí la gente de Marta De parte de sus papás De parte de mi amigo Luis La señora Maribel Un cachito de mañitas compadre Allá para Naomi Por ahí felicidades Y dice Vamos a ver Naomi Mucho felicidades Se baila Eso Felicidades Felicidades Andale pues Muchas felicidades a Naomi En este día tan especial Para ella y para su familia Saludantes Vamos a continuar Vamos a continuar Con más temas Más melodías Para toda la raza Primo Para mi compita Por allá el borrado Por allá Gracias amigas Por ahí de banda Rebeldía Que siempre está apoyando La gente que quiere bailar Nos vamos con más temas Calientes de banda Rebeldía Que están sonando Por todos lados Por toda la región Primo Y que se oiga con esto Para la gente Que le trae bote en mano Oye primo A la gente que anda pisteando Por aquí esta noche Saludcita A ver los que andan pisteando Entre el bote Saludcita Que los corredazos Compares Se llama Se llama Esequiel Coronado Compares Dice Y me lo hicieron La lunda Y pegaron La carreta Y me lo hicieron La lunda Y pegaron La carreta Fueron a traer Nopal Fueron a esta Vela seca Las bajas En el torrán Te amaban Y daban tristeza Era Esequiel Coronado Y su hijo De quince años Encillaron Los caballos Venía el muchacho Montador Que cargaban Pistolas Y treitas Treitas Pateados Estaban ya Mostrando Esequiel Que dijo A su hijo Fueron Es uno Crescido Escucha Lo que he venido Por mi culpa Nunca ha sido El pueblo Ahí están Mis enemigos Echale A toda la raza Piseador Hombre Y tome De la Cajaja Pamela Carrillo Pepete Pamela Carrillo López Eso es la cantina Un día Siete de mayo Y tu mamá Me esperaba Tres de mayo Tres de mayo Tres de mayo Con dinero, por la venta de un caballo Amor estaba tomando, con cuatro de sus hermanos ¿Has tenido ese quien? ¿Qué es lo que le estás tomando? Y no te debo nada, que ahorita te vas largando Se acabaron las palabras, yo maté a Ramón de Ascenso Cuando salí pa' la calle, tu madre ya había muerto Tenía un barazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo Por el segundo día me matan, con el estirite para bravo No digas tiempo de tu padre Para que vivas tranquilo Ahí él los cantó Ellos son mis enemigos Por el segundo día me matan, con el estirite para ti Dígame, dígame La Lola Ándele pues, ahí están solicitando varios temas, vamos a tratar de complacerlos a todos y cada uno de ustedes Créanme que hacemos todo lo posible porque son muchas melodías que nos están solicitando En cada evento nos vienen muchas melodías y a veces el tiempo nos gana Juan Colorado, Juan Colorado, ándele pues A veces, como le estamos comentando, a veces no nos alcanza el tiempo para complacer a todos y cada uno de ustedes Pero vamos a hacer todo lo posible porque esta noche salgan todos los temas que están pidiendo Claro que sí mi compa Manny, tenemos un tema Se baila por aquí, ¿qué onda hermanito? ¿Daniel Contreras? ¿María Contreras? Ándele, es que estamos un poquito solos Claro que sí compadre, por aquí esta noche, que nos están pidiendo por acá los temas compadre Nos están pidiendo la de Juan Colorado, primo Acárrese Pompito y dice Vámonos, venganse mal, venganse a capotearla Oye, y con la rebeldía, la raza guapanera, ¿qué onda? La racita guayada, me viene gustando Me dijeron que hay raza de allá, de Esmeralda, de La Luz Que bueno estando, ya estamos de fiesta, festejando Y enviándole para irme a la red social que siempre está sonando, primo Vaya raza, la guay de lo blanco ¡Vamos, coleccionados, queremos! ¡Sale! En vivo, por aquí esta noche Es el orgullo ranchero Al ritmo del Juan Colorado, haciendo la viborita Se baila, dice ¡Bien! ¡Vivo Pedral! ¡Vámonos! ¡Y la viborita, vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Y el pueblo todo se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Uy! ¡Eso! ¡Andale Alexa! ¡Oye, anda Alexa, hombre! ¡Felicidades, Alexa! ¡Oh! ¡Famila Rodríguez! ¡Se baila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y el pueblo nuevo se prende el cerro, compadre! ¡Allá para mi compa, Cuco del Cluburu... Y en Matamoros, Coahuila, baile de rancho, se baile vivo, dice. Yo puro rincón, lagunero. ¡Vaya! Los de la 5 de mayo, ¡vámonos bailar! ¡Bien! Y la rosa de Murillo, ¡vámonos bailar! ¡Vámonos muchachos! La viborita, muchachos, la viborita. Vamos a armarlas desde aquí, vámonos. ¡A eso! A ver los de Pueblo Nuevo, los del 7, se baile vivo. Y que se levante la tierra en la cancha, primo, dice. Allá de aquel lado va, allá de aquel lado, ¡vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y los dichos! ¡Vámonos! 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 Cómo se baila el dolor, mi Toño Cómo se baila, chica Y déjela que se defienda ¡Se baila! ¡Garajón de Moncarre! 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 ¡Garajón de Moncarre!